¡Suscríbete al canal! Están preparados en casa y acá para ver un verdadero partidazo de fútbol. Inglaterra contra Nigeria. Yo me imagino, Fernando, que estas 22 chicas lo van a dar todo en este octavo de final, en esta Copa Internacional. ¿Por qué? Cada vez se ve más cerquita a donde todas quieren llegar, que es la gran final. En pantalla los 11 nombres que representan hoy el equipo femenino de Inglaterra. Inglaterra, bastante convencional el modelo que ponen en el 11, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. Conozcamos a las titulares de Nigeria. Conociendo que tienen rapidez y en la punta de ataque, que saben aprovechar los espacios que deja el rival, me extrañaría que hoy este equipo se aleje de esa intención de ceder el balón y lanzarse rápido en contragolpe. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Estuzando el cuerpo para mantener la pelota. Kira, Kira Walsh, el ator. Kira, 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 Kira. Joey Kelly. La tiene Daily. Ahí, Braobio. Otra pérdida de balón. Le pega y lo gana. ¡Ahí está! Temprano en el marcador apenas En el amanecer del partido lo clavan Señores, en estas circunstancias No se puede ir uno de la cancha No con la pelota y el cuerpo Sino con la mente Esta jugadora no sé lo que le habrá pasado Se durmió, vinieron, le robaron la pelota Y convirtió en el gol Y es que seguimos con el partido No ha sido Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta Ya se cargó la tarjeta amarilla en estas instancias del partido No va a ser para nada fácil Y está clarito, ¿eh? Ahora a tener mucha precaución Porque ya tenés una amarilla Daily La tiene Daily Ha tapado bien esa pelota Interceptado fácil ese balón, se lo regalaron Buena manera de cortar esa pelota ¡Ay, ley de la ventaja! Allí va de Se abre camino sin problemas ¡Bárbaro lo anticipo! El atún Stanway ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor Y además tienen la pelota Ganan en todo sentido Lauren Hemp El atún Chloe Kelly Ron se está metiendo Llega el último tercio Este equipo está dando una cátedra De cómo tocar la pelota Ha mandado la pelota lejos de su área No se puede andar regalando una pelota así Esa tajada que dice mucho de su capacidad Para llevar seguridad al arco Tiro de esquina justo al corazón del área La hace bien rechazando el córner ¡Saca de esquina otra vez! ¡Saca de esquina otra vez! Llueve el córner al centro del área Saca la pelota después del córner ¡Cera gol! Esta pinta bien, tiene potencial Mareando al rival Esperando el momento justo Para el pase que haga daño Se les acaba de escapar Una posibilidad ¡Saca de Erco! Ahí está, la pelota es suya Stunway Ahí va, ahí buscamos Ver la pelota Se va a jugar un minuto más En este compromiso Se termina la primera parte Ahí se viene ya la segunda parte del partido Y nos ponemos las pilas Continúa con el esférico Ahí va a tener el empate Maravillosa Tapada Logra reaccionar bien Se viene el tiro De esquina al área Ha sacado bien el peligro Gran acción para recuperar la pelota en su área Stunway Kira Wals Wals Esta puede ser buena No para de tocar la pelota este equipo Así se quieren acercar al área La tiene ahí para darle ¡Gooooool! Y llega un nuevo tanto La diferencia es ahora de dos goles en la pizarra Fíjate Fernando Vamos a verlo con tranquilidad Y cuidado que no pase por el televisor Porque si no Nos pega en la cabeza Y retrocedemos un par de metros Y con esto la pizarra Dos a cero Allí va De Ahí se viene Y la va a tener Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Ahí Bronf ¡Gooooool! Y festejan con ella Festejan su doblete Dos por una más Ahora que bien llegó en conjunto este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que entrar Porque si no Con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil errarlo La diferencia es más amplia todavía Tres a cero ¡Horomono! Osinachio jale La bocha que cambia de dueño Tiene opción de pase ¡Se viene el disparo! Y la arquera que se queda con la pelota Y nada que preocuparse ¡Ojo que gritamos acá! ¡Ahí se viene! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Y cuatro goles Le están clavando de diferencia Esto me parece Como para que el otro equipo apague la luz Y se vaya, ¿no? Señores vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro Pues la verdad que la podía haber colocado Pero Siempre hay un pelo Prefirió patear fuerte Y ahí vemos las consecuencias ¡Qué lindo gol que fue! Aunque parece que ya tenemos un claro ganador La fiesta de goles va a seguir Cuatro a cero Y por ahora sigue con la pelota Calentamos la garganta ¡Empezamos a gritar o no! ¡Mira eso! ¡Qué buena defensa! Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido ¡Empezamos a gritar o no! ¡Empezamos a gritar o no! ¡El Atún! Ahí se quedan con la pelota ¡Ushuala! ¡Ah no! ¡Se le pasó! ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado A no ser que empiece el partido a cero Esto ya lo por terminado Bueno, fue un contraataque para ver Una y otra vez Y acá lo tenemos La verdad que acá le pega tan bien y tan fuerte Que esta vez La fuerza pudo más que la técnica A veces hay que usarlo también Y ya hemos visto que era un golazo 4 a 1 en el marcador Mucha comodidad en el resultado Quedan 8 minutos por jugarse Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Tremendo Destacable lo que acaba de hacer Manos firmes En un esfuerzo magnífico Por quedarse con la pelota Parece que el técnico va a hacer un cambio Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Nobs La tiene Daly Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Transporta el balón ¡Va el bombazo! Ha llegado muy bien esa intervención Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Corner al corazón del área Balón que le queda muy fácil Chloe Kelly Todo es felicidad con este silbato final Siguen en carrera los locales Este equipo sabe lo que está buscando Está jugando de una manera maravillosa Hoy ha hecho un gran partido Y yo creo que en la próxima ronda Se lo va a poner difícil a más de uno Entonces... Tres A Y A Gracias por ver el video.